¿Aquí eres? La policía, ¿a quién me han disparado? ¿Quién es el policía? Voy a traer un hombro, un caquito. Tony Rojas Rabines jura que es inocente y culpa al alférez de la policía Alberto Torres Salinas de subir a su mototaxi haciéndose pasar como pasajero e intentar matarlo en la cuadra 1 de Girón Unión en Comas. Mete la mano por acá, trata de agarrarlo y la pistola lo pone acá en el hombro. Y dice ya a la hora que saca la pistola ya perdiste y entonces en lo cual lo dispara como venía embalado en la moto, no paraba, lo ha disparado. El alférez se subió a esta mototaxi mientras el suboficial superior Porfirio Vega Saña lo seguía en una moto lineal. La persona le mencionó que lo llevara donde vendían droga, yo no sé nada, yo no sé. Entonces mi hijo le ha contestado y en lo cual agarra, entonces devuélveme a donde que me has recogido y en ese le saca la pistola. A este joven padre de una niña de 6 años lo habrían confundido con un micro comercializador de drogas. Escuchamos que vendía la moto desesperadamente y con balazos al aire. Había entrado y se ha chocado acá, ahí el chiquito dice me han baleado, me han baleado, me quieren robar la moto. Por eso es que nosotros nos hemos amotinado. ¿Pensaron ustedes que eran? Que eran rateros, claro, porque todo el mundo viene, a veces aquí a la esquina y estaban armados. Por estar vestidos de civil y sin la presencia de un fiscal, confundieron a los policías con rateros y casi los linchan. Tony de 23 años fue dado de alta y llevado detenido a la comisaría Sol de Oro por encontrarle supuestamente 250 gramos de marihuana. Su familia pide ayuda legal para él, pues no cuentan con recursos.